No lo puedo perdonar, no me importa cuántas, ahorita no hay nada que hacer, está atendida, está ahí, estamos viendo a la chica maravillosa con la que yo me casé, ya no está aquí. Y ahora sí me sentí un poco más tranquila si hubiera muerto, porque lo tendría yo en un nicho con flores y con velas. Bueno, sí, eso pasa cuando la gente se muere. Pero ya no está. ¿Y cómo fue tu infancia aquí en la ciudad, Cecilia? Ay, Mara, ya vamos a empezar. Bueno, sí te acepto el tequila. No, si no, luego ya no le voy a poder, no es que le cuente de más, es que ya no le voy a poder contar nada. Mira, te voy a contar, a ver, la historia. Yo soy mayor de cuatro hermanos y mi mamá nos crió sola porque en México y en muchas partes del mundo, pero en México hay esta tendencia de los papás a irse. O los cigarros. Ni siquiera supe. Bueno, se va. Y entonces yo soy una persona muy afortunada que he tenido una vida muy diferente en muchos aspectos al resto de la gente. De verdad lo lamento porque ser diferente me ha costado muchas lágrimas. Yo no soy de los 100 mexicanos, dijeron. Yo soy diferente, lo siento. Así soy. Y capricornia, peor. Peor. Con Y. Entonces tengo la fortuna de que desde muy chica yo razono mucho, me hago muchas preguntas, pienso mucho, a veces en exceso y eso es malo. Pero en la vida aparece un señor mágico que nos apoyó mucho, que apoyó mucho a mi madre en la cuestión de escuela. Y entonces pues yo era como, haz de cuenta, Anita la huerfanita con Mr. Warbox. Yo tuve una muy buena escuela, muy buena, no millonaria, pero vamos, o sea, no me faltaron cosas. Y entonces yo era pura niña de 10, de cuadro de honor. Mi amor, imagínate tú que Ana y Sofía Williams, las directoras de la escuela, ¿no? Ladies, tenían una foto de la reina Isabel en el escritorio. Yo era del Williams English Club y entonces cada mes nos llevaban al café del parque a desayunar solo las nays. Entonces así crecí. Y cuando ya fui más grande, de pronto me entró esta cosa ya de esencia, que yo era de Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, el Pueblo Unido jamás era vencido y mi mamá se jalaba los pelos, ¿no? Y yo quería demostrarle al mundo que el dinero no lo era todo. Yo quería demostrarle al mundo que sí se podía tener una relación con gente, ¿no? De lucha, de, no, acá, y todo, bueno. Así, me brinco todo eso porque cuando yo era más grande, yo veía que pasaban los años y nadie me pelaba. O sea, no tenía los novios. Yo tuve novios de esa época en donde todo era ya libertinaje, todo era ya puro acostón, todo era ya, y yo no, yo no quería, yo decía, porque se iban a ir. Y entonces yo decía, ¿quién va a ser el hombre de mi vida? O sea, yo no sé con quién, no sé, y de verdad era como, oh, señor. Y finalmente conocí a un hombre extraordinario, fuera de este mundo, rarísimo, muy diferente, un hombre de luz, de paz, de mágico, de fantasía, detalles, todo. Y me casé con él. Porque era, ¿no? Era como estas cosas que hacen engrane y este... El actor Marco Uriel. Marco Uriel. Que en ese momento, pues igual ya me brinqué mucho, ¿verdad? Igual me quieres preguntar otra cosa. No, bueno, no importa. Pero el punto es que, este, para mí era como la, el, el, el que se me haya cumplido, este, esta parte, ¿no? De demostrarle al mundo que ves como sí se podía. O sea, el dinero no era el tema. Era alguien que te quisiera, que te amara, que te entregara, que fuera equipo, ¿no? Mejores amigos, cómplices. O sea, no, o sea, él y yo contra el mundo, ¿no? Con ocho pesos en la bolsa, pero contra el mundo. ¿No? Los dos ya siendo actores. Entonces, yo ya llevaba diez años en el medio cuando lo, lo conocí y empezamos a todo esto. Pero, pues, ¿cómo no? Sí se podía, ¿no? Este, y la prueba es que duramos veinte años juntos, ¿no? Dieciocho de casados, dos de novios. Y, ¿cómo no? ¿Por qué no? Sí se puede. Pero el dinero. ¿Qué es lo que sucede? O sea, te llevas una carrera de actriz, ya, como decías tú, de diez años, te encuentras, te enamoras, ocho pesos eran suficientes, pasan los años, pasaron muchos años. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en una pareja cuando después de tantos años y que nosotros hacíamos una de las parejas icónicas del ambiente artístico, no? Pues, era, era, yo lamento que los caminos se hayan separado, que sí me ayudó a entender que las relaciones son de necesidades. Tu necesidad se junta con la necesidad de otra persona y se mezclan y tu pareja te da lo que tú necesitas y tú a él. Cuando esas necesidades cambian, no hay poder humano, ¿eh? O sea, cuando las necesidades cambian, la relación termina. Punto. Entonces, sí puedo entender, porque como te digo que mi vida es muy especial, me encuentro con este ser extraordinario cuando él tenía 20, bueno, nos casamos y él tenía 24 años, yo 31. Yo soy mayor. Y yo dije, les voy a demostrar que sí se puede tener una relación con diferencia de edades, ¿no? Que en ese entonces, ahora ya es lo de menos, en ese entonces era como, ¿no? Pues sí, sí se puede. Todo lo que yo quería sí lo demostré y sí se podía. Pero las necesidades cambian. Entonces, claro, a él y a mí nos pasó todo por primera vez, que es una de las cosas más hermosas que le puede pasar a un ser humano. Cuando te suceden las cosas por primera vez, porque hay demasiada magia. Hay emoción, hay esta, wow, ¿no? O sea, los dos salimos de nuestras casas para unirnos a irnos a vivir a nuestra casa y fue, es mi historia mágica, ¿no? De amor. Pero también ese es el problema, por lo menos para mí, porque él ya había vivido cosas. Como hombre, ¿no? Los hombres viven cosas toda la vida. Yo no. Yo había vivido siempre metida en mi casa solamente con responsabilidades, ¿no? De mi casa a la escuela, de la escuela a mi casa. De mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa. Y de pronto salí de mi casa para meterme a otra casa. Hoy que mi hija va a cumplir 22 años y que ya le falta poquito para terminar la universidad y que ya le falta casi nada para ya volar y ya irse a hacer su vida, es la primera vez en mi vida que voy a vivir mi vida. Por primera vez. Y deduzco que va a ser fantástico, porque así lo quiero, así lo decreto y así lo estoy trabajando. Pero es la primera vez que voy a vivir mi propia vida. Siempre he vivido en función de lo que decía mi mamá, lo que decían en la escuela, lo que decía, ¿no? Pues cuando eres novia, cuando eres esposa, fui mamá, soy empleada, soy actriz. Y siempre estoy a las órdenes de alguien. Y yo siento que tengo algo maravilloso y terrible a la vez que es que soy muy obediente. ¿Vas a hacer esto? Sí, señor, sí, 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 ok, sí. Y me di cuenta que no cuestionaba. Y ahora, ya de unos años para acá, que de pronto, con la pandemia justo también fue mucho de, ok, lo hago, pero ¿por? ¿Para, no? Aprendí mucho cuando Mariana Levy murió, que Talina Fernández decía, yo ya no pregunto por qué, sino para qué. Y eso se me quedó muy grabado porque dice, sí, es cierto, hay que preguntar para qué. Oye, vas a ver, sí, pero ¿para qué? ¿Por qué? Si me conviene, lo hago. Si no, no. Si estoy de acuerdo, lo hago. Si no, no. Y cómo fue esta, digamos, esta charla de hasta aquí llegamos, hasta aquí yo tengo que hacer otras cosas, o cómo fue, o quién fue el que dio el primer paso. Él, este, él nos dejó. O sea, realmente lo que a mí me dolió, digo, entendía perfecto porque lamentablemente soy muy comprensiva, soy muy entendedora, ¿no? Porque, claro, comprendo tanto que si tú me dices, si ahorita me dijeras, tenemos que cortar la entrevista, yo te diría, ok, ok, sí, es lo que tú digas. ¿Por? O sea, y entonces yo entendía que por la diferencia de edades, él tenía, tenía necesariamente que vivir una etapa. Claro, era lógico, claro, se lo merece, claro. Pero yo siempre pensaba que era un tiempo, un proceso y que luego íbamos a seguirle, claro. Oye, ya llevamos tantos años juntos que decía, hombre, claro, todos los matrimonios tienen estas altas y bajas y nosotros teníamos puras altas, ninguna baja. Y yo decía, claro, pero nunca me imaginé, y eso sí, no lo vi venir, que era para siempre, que era un adiós para siempre. Entonces, eso es terrible porque, porque él lo decidió, porque él lo necesitaba, porque su razón estuvo. Y punto número uno, lo que no me gustó fue la forma, o sea, fue muy injusto. Terminé yo siendo la mala, terminé yo siendo la que había tenido la culpa de todo, terminé yo siendo la que por haberse casado conmigo, todo lo malo que a él le pasó fue por mí, ¿no? Y que nunca nadie lo había tratado tan mal en su vida. Bueno, eso me dolió mucho. Y la otra es esta cuestión de dejar a una niña, ¿no? Agarras a tu niño, niña, lo que sea, y juntas las manos de la mamá, pero la mamá está totalmente devastada. La mamá está a punto de colapso. La mamá no ata ni desata, no puede, y tiene que educar a esa niña, y tiene que criarla, y tiene que darle todo lo que ella misma no tiene. Eso a mí me parece, no hay forma en que yo lo pueda perdonar. No me importa cuántos libros, terapias y películas y lo que quieran, no hay forma en que yo pueda decir, sí, claro, sí, esto estuvo bien. No, no estuvo bien, no estuvo bien, porque el patrón se puede repetir. Porque mi lucha ha sido porque mi hija no tenga esta afinidad con una persona que sea de ciertas características para que repite el patrón. A eso le tengo más miedo. Y entonces cuando él se va, se va en un momento en donde uno le costó, dos, le costó mucho trabajo irse. Le tomó dos años irse. Yo ya le decía, por favor, termina de quedarte o termina de irte. Dos años, fueron dos navidades espantosas que se cruzaron con que yo dejé de recibir mi exclusividad. Y peor, porque entonces ya todo dependía de él. Yo creo que le dio terror, le dio miedo, no sé, pero fueron muchas cosas que en ese momento no se pudieron salvar. Y yo le insistí todos los años siguientes. Y decía, oye, hay parejas que se perdonan cosas espantosas, pero de verdad, de verdad y en las películas. ¿Por qué tú y yo no podemos volver a, no? O sea, ¿por qué no? Ajá, ¿por qué no? Pues bueno, ya fuiste, ya todo, pero ¿por qué no podemos reiniciar? O sea, vamos a limpiar todo, vamos a empezar de nuevo. Vamos, lo que quieres, ¿qué necesitas? Y, pues, todo fue dos respuestas muy hirientes, que era el silencio total y absoluto. Y la otra es no sé. En mi caso está prohibido decir no sé. Porque si a todo lo que tú preguntas en la vida te dicen no sé, a mí me parece una agresión muy fuerte. Pero bueno, pero finalmente se acepta porque dices, bueno, eres un ser humano y bueno. No, entonces eso fue, eso es muy difícil porque me dolió mucho el que finalmente no íbamos muy bien, ¿no? Y esto que dices pudo haber sido y no fue, y era tan fácil que pudiera seguir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dime por qué no. Y no hay respuesta y creo que nunca lo sabré. Y entonces, bueno, te quedas con Regina. ¿Y cuándo fue la última vez que lo viste? Pues yo soy muy de todo o nada, ¿sabes? O sea, aquí nada de que, nada de que vamos a seguir siendo amigos, nada de que vamos a, y que tú traes a tu novia y yo. No, 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 o sea, esto, o sea, somos, éramos una familia, ¿no? ¿Por qué destruir esto que iba tan bien? Yo siento muy en el fondo que alguien de verdad no tenía ganas de que seguiéramos juntos, ¿no? De estas influencias que sí te alcanzan a pegar, yo sí siento que alguien, alguien, alguien logró que nosotros rompiéramos eso tan fuerte. ¿Mujer familiar o externo? Puede ser hombre, puede ser mujer, no lo sé. Pero sí siento que alguien de verdad hizo todo lo posible porque no estuviéramos juntos. Por eso no le he hecho toda la culpa a él. ¿Te fuiste recuperando, Cecilia, después de esta ausencia, de este abandono, digámoslo así? ¿Cómo te fuiste recuperando y reconstruyendo como mujer? Un día me dijeron, porque uno no dice, pues si yo estoy sufriendo es porque alguien me hizo esto. Un día me dijeron, tienes que empezar a ver la vida menos terrenal y más sobrenatural. Esto es, no es que alguien te hizo algo a ti así, no. Es que las cosas sucedieron. Era una cuestión como destinal. Es una situación que te debe de ocurrir para tu crecimiento y aprendizaje. A eso viniste. Y eso me costó muchísimo trabajo. Pero es real. Todas esas situaciones que pasé con mi hija todos estos años, sin trabajo, sin dinero, con muchas deudas, con muchos miedos, devastada, lo único que me permitía entender era, ¿qué tengo que aprender? ¿De esto qué tengo que aprender? ¿Me tengo que fortalecer? Y la maravillosa palabra, no. Yo me veo al espejo y digo, no tienes permiso de ir a dar un hospital. Primero, porque no hay dinero. Y si hay dinero, te lo vas a gastar en boletos de avión. Te vas a ir de viaje, te vas a divertir, vas a disfrutar y no vas a estar metida en una cama ahí, ¿no? No. Con mucha fortaleza, tratando de resolver muchas dudas y sobre todo una prioridad es todo lo que yo haga para resolver estas adversidades es lo que mi hija está aprendiendo. Entonces, tengo que ser lo más asertiva posible, por mí y por ella. Y a Marco, yo creo que entre el nervio o algo, él es de contar muchos chistes y demás. Entonces, de pronto me veo, estamos en la misma habitación, mi hija en la cama en recuperación, él en el sofá contando cosas y divertidos y riéndonos y todo. Y de pronto, fue un momento como de, ¿cuál era el problema, el maldito problema de volver a ser una familia como está sucediendo en este momento? ¿Cuál era el problema? Y estaba yo comiendo y de verdad me dio una indignación, me dio una desesperación y me salí del cuarto, ¿no? Y mi hija le explicó, estás contando chistes como si no nos hubieras abandonado, como si no nos hubieras dejado, como si no. ¿Qué te pasa? Y mientras a ella la estaban operando, que fue a las seis de la mañana, entonces estuvimos tres horas, Mara, tres horas. Él recostado en el sillón y yo sentada, ¿no? Muertos de sueño, durmiendo. Y yo decía, estamos juntos por primera vez después de muchos años y no me dice nada, no toca el punto, no toca el tema, no, 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 la gran oportunidad de tu vida para decir, oye, por lo menos perdón o algo. Sí lo había dicho, pero no me consuela, ¿eh? Necesito otro tipo de perdón, necesito otro tipo de decir, no sé, no sé. Y me dice, me dice una, últimamente una, falleció el esposo de una muy amiga mía y me está contando un momento muy, muy estremecedor, en donde ella tiene que ir a ver el cuerpo. Y entonces cuando, cuando le enseñan el cuerpo de su esposo, dice que ella de inmediato lo vio y que dijo, él no está aquí, él no, ya no está aquí, es un cuerpo, pero mi esposo ya no está aquí. Y a mí se me pone, bueno, todo, o sea, porque eso me pasó ese día del hospital. Yo lo estaba viendo y dije, ya no es él, ya no es esa persona mágica, maravillosa con la que yo me casé, ya no está aquí. Y ahora sí me sentí un poco más tranquila porque dije, ya se fue, o ya lo dejé ir, o ya no está dentro de mí. Sí sé que es él, sí está vivo, sí está, que ojalá se hubiera muerto porque lo tendría yo en un nicho con flores y con velas. Bueno, sí, eso pasa cuando la gente se muere. Pero ya no está. Y entonces ya cuando, al final, después estuvo como tres días en el hospital, nos despedimos. Te juro que le di un abrazo y le dije, cuídate mucho tu espalda, que estés bien, ¿no? Pero todavía sigo pagando su decisión. O sea, todavía sigo con una demanda porque no he podido pagar mi renta, porque no tengo dónde vivir, porque no tengo automóvil, porque no tengo nada. Y todo eso fue porque él decidió ya no ser equipo, porque ya decidió no ser familia, porque decidió. Y en el momento del divorcio no hubo algún acuerdo. Es que yo no supe que me habían divorciado. Ah, te mandó nada más del divorcio. Son las leyes de este país. Un día de mi cumpleaños, 9 de enero, tocan a la puerta, abro y me entregan un documento que tenía que firmar y era claramente sellos. Y yo con mi terror a las cuestiones legales, bueno, todo mi cumpleaños me pasé llorando, gracias. Y era un cumpleaños muy importante. Yo no quería divorciarme, yo no sabía qué es. Yo decía, me decían, ¿qué le quieres pedir? O sea, ¿qué le quitamos? Le digo, no le quiero quitar nada, no le quiero pedir nada, lo único que quiero es que sigamos adelante como estábamos. Y yo no sabía, se pasó el tiempo, ¿no? Y decía, no, no quiero, y vamos a, ven y métete y ya, métete a la casa y ya le seguimos, ya, hombre, ya. No, 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 y no. Y así se pasaron cuatro años en que yo le decía, yo no, le daba yo tiempo para que él pudiera, ¿no? Si lo que necesitaba era tiempo. Y decía, yo lo único que quiero es estar solo. Sí, bueno, pero, pues, no, en fin, cuatro años que se pasan rapidísimo, pasan cuatro años y un día le digo, yo ya, de verdad, te juro que yo ya te esperé demasiado, ya no puedo seguir esperando. Ni modo, no era lo que yo quería, pero, pues, si es necesario que nos divorciemos, pues, venga, ¿no? Porque yo sabía que así era, ¿no? O sea, que si tú no dabas el divorcio, no te podías divorciar. Y entonces le digo, la niña se tiene que ir de viaje y necesitamos ir a sacarle el pasaporte, y te pido que, por favor, ya terminemos con esto. Y me dice, sí, te voy a llevar unos papeles, no sé qué, no sé cuánto. Y ahí, en plena fila del pasaporte y de todo, me entrega unos documentos, ¿no? Que yo no quise abrir en ese momento porque estábamos, lo que fuera, dije, no quiero ahorita. Hasta que ya llegué a mi casa, abro los papeles, y era todo, toda la documentación del divorcio. Ya hecho, ya consumado, ya firmado, ya sellado, ya todo. Entonces, yo estuve cuatro años pidiéndole que ya, por favor, termináramos eso. Y yo ya estaba divorciada cuatro años atrás. Y yo no sabía. Pero son las leyes de este país. Yo no sabía que te dan 15 días nada más. Sí, porque ya no hay causales de divorcio, ya te puedes divorciar así. Y además que te declaran en rebeldía. Yo decía, rebelde, yo, yo soy la rebelde, yo. O sea, las palabras tienen mucho impacto en la mente, ¿no? Las palabras, pues nosotros actores que vivimos de las palabras, un escritor sabe lo que una palabra, una coma, un punto significa, que te digan que por rebeldía no se presentó. Entonces ya está usted divorciado. Y Regina, ¿cómo tomó todo esto? Regina tenía 11 años, no me acuerdo cuánto tiempo después, unos años después, ella tenía una condición por ser prematura, tenía una condición, en algún momento un medicamento le provocó unas convulsiones y demás, y entonces había tomado medicamento. Ahí descubrimos que las cuestiones emocionales a ella de verdad le pueden, en ese momento sí, estuvo en coma una semana. Yo estaba en la presentación de la telenovela Cachito de Cielo, mi hija ese día estaba yo firmando, era creo que un 5 de junio, yo me casé un 5 de junio, y un 5 de junio yo estaba firmando papeles para ingresarla al hospital, en vez de, ¿no?, recordando que un 5 de junio estuve firmando mi acta de matrimonio. Y entonces, mi hija estuvo en coma, y yo en la presentación de Cachito de Cielo, en shock totalmente, como zombie. Y Giselle González me decía, pues si quieres, quédate en el hospital. Le dije, mira Giselle, estoy en shock, de verdad estoy en shock, mi hija, ya le intubaron, ahorita no hay nada que hacer, está atendida, está ahí, estamos viendo a ver qué pasa, déjame, ¿puedo estar contigo? O sea, sí me da la vida para estar contigo, hacemos, y me voy al hospital. Ok, bendita, hace la Robinson, mi hermana, no sé a qué horas me enchufó el vestido, me pusieron la peluca, me maquillaron, y yo como, están las fotos, estoy junto a Pedro Fernández, y me da risa, porque tengo una sonrisa tan espectacular como jamás me he visto, pero no es mía, es como de esto, yo... ¿Cómo de actriz? Y sí estaba muy contenta, ¿sabes? Sí estaba muy contenta, decía, que esta parte de mi cerebro decía, no entiendo qué está pasando, ¿por? Y así pasa.